Gracias por continuar con nosotros y en Profundizarse estaremos hablando sobre la RCE y las MIPIMES. Hoy me acompaña Don Matías Dietrich, quien es el Director Ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial y también me acompaña Don Leonardo Torres, quien es el Presidente del Consejo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Bienvenidos a ambos. Vamos a empezar Don Matías, que nos cuente un poco de qué manera ha venido trabajando unirse en el fomento de la RCE en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Nicaragüenses. Bueno, lo que hemos tratado de hacer desde hace muchos años, primero es romper el malentendido que la RCE sería solo para las empresas grandes. La RCE es un instrumento que sirve para todas las empresas de todo tipo. Y me atrevo a decir que una PYME puede ganar mucho más si aplica RCE en su trabajo. Porque, por ejemplo, el empresario PYME está mirando todos los días a su gente y puede ver si se sienten bien o mal. Y puede influir en esto directamente, cosa que un gran empresario no puede hacer porque está distanciado un poquito de su gente. Entonces, eso es una ventaja que hay que aprovecharla. También hemos hecho muchas capacitaciones para empresas PYME. Hemos hecho proyectos donde hemos trabajado con empresas PYME en la cadena de valor de empresas grandes para que aprendan uno del otro más. Entonces, estamos trabajando desde hace mucho tiempo en pro del crecimiento de las empresas PYME, que son los que más trabajo ofrecen en Nicaragua. Don Leonardo, ¿por qué es importante que las MIPYMES incorporen la RCE? ¿Y qué beneficio les trae esto? Don Leonardo, gracias por la invitación. Definitivamente esto es, yo diría, estratégico para la MIPYMES. La RCE es transversal, ¿verdad? Así como trabajamos nosotros el enfoque de género y el medio ambiente. La RCE se convierte en un eje transversal de nuestro trabajo. Recordemos que el mayor tendido empresarial de Nicaragua y de la región es MIPYMES. Por lo tanto, juega un papel extraordinario que este sector específico, el sector privado, se incorpore, se desarrolle dentro de este esquema. Es importante porque definitivamente la RCE tiene que ver con la calidad de los servicios y productos que las MIPYMES ofrecemos. Es importante por la calidad de la relación que tenemos que tener con nuestros colaboradores. Es importante por el crecimiento del sector, ¿verdad? El cuido de los recursos fundamentales. Y es importante porque se genera riqueza y se genera empleo de calidad. Entonces, la RCE ha venido como a evolucionar, ha venido a crear un nuevo diseño de trabajo de las MIPYMES. Que, si vos ves, le da un mayor enfoque y los ubica con un mayor nivel de competitividad de cara a la región con todos los desafíos que tenemos encima de este país. Con mercados totalmente exigentes como es el mercado CAFTA, como es el mercado de la Asociación de la Unión Europea. El acuerdo de la Asociación es un mercado sumamente exigente en donde la RCE nos ayuda a nosotros para poder competir de mejor forma y poder llevar los niveles de crecimiento sostenible que Nicaragua ha venido logrando en los últimos 5 o 6 años. Perfecto. Don Matías, ¿el fortalecimiento de la RCE en las MIPYMES da ganancia a todos? Sí, da ganancia a todos. Hace poquito nosotros hemos terminado un proyecto a nivel regional, Centroamérica, en las empresas en el sector de azúcar. Y hemos analizado la relación entre las empresas grandes y las empresas PYMES que dan servicios a las empresas grandes. Y el objetivo del proyecto ha sido fortalecer las empresas PYMES en la cadena de valor de empresas grandes. Y por fin nos dimos cuenta que las PYMES han aprendido mucho en este proceso de las empresas grandes, cómo se maneja una empresa, cómo se organizan los procesos, etcétera, cómo se relaciona con la sociedad y otros. Y las empresas grandes han ganado también porque tienen empresas contrapartes del sector PYMES mucho más estable, mucho más fuerte, mucho más confiable. Entonces, eso es un ganar-ganar en este proceso. Y la sociedad, como les ha dicho Leonardo, ahora está ganando también porque recibe más productos, mejores productos. Las empresas PYMES, yo no creo que los grandes van a comer a los pequeños. Yo creo que son los pequeños que son más rápidos, que pueden hacer muy buenas ofertas también, que provocan a los grandes pensar su producción también. Y hablando de ganancias, don Leonardo, ¿qué representa el sector PYMES en la economía del país? Bueno, son los pilares fundamentales de la economía de este país. Datos oficiales, voy a referirme a los datos oficiales. Según el Banco Central, nosotros andamos alrededor de 300.000 empresas, 9 de cada 10 empresas. Según la última cartografía digital del Banco Central, son PYMES. En más a casi el 70% del empleo registrado en el INSS, quedando como 950.000 y pico trabajadores, son aportados por el sector de las MEPYMES, lo cual le da cierto nivel de formalidad al empleo. Más allá del 45% del Producto Interno Bruto de este país, de toda la producción global. La participación de las exportaciones viene aumentando sustantivamente, acercándonos a más allá del 40%. Pronto tendremos, ya hay un interés de la CEPAL y del Banco Central, una cuenta satélite de MIPYMES para llevar un registro en cuentas nacionales de la producción que genera las MIPYMES. Y eso nos va a dar datos más exactos. O sea que la MIPYMES es en la cual descansa el tendido empresarial. Sumado a la gran empresa, es lo que nosotros hemos logrado como sector privado, con los indicadores actuales, pretendiendo cerrar 4-7, llegando a 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, igual a lo que tiene que ver con las exportaciones nuestras, la inversión extranjera directa, etc. O sea, sin la MIPYMES el país no puede desarrollarse, definitivamente. Es imposible que se desarrolle, porque la MIPYMES es generador de empleo rápido. Y te voy a dar un último dato del Banco Mundial y el Sistema de Naciones Unidas, que dice claramente que el sector de la microempresa es el que más impacta en reducción de la pobreza. O sea, un microempresario ya sale del esquema de pobreza extrema, de pobreza, empieza a generar empleo y satisface sus necesidades básicas. Entonces, eso es muy importantísimo para el desarrollo de los países, este sector. Y hay países tan grandes y en este momento tan ricos económicamente como Taiwán, por ponerte solo un ejemplo, que basó el desarrollo de su economía casualmente en la MIPYMES. Solo una cifra más, Marquín. Entonces, hay que tomar en cuenta que más del 60% de estas empresas son manejadas por mujeres también. Eso es muy importante y tenemos que verlo como un elemento muy positivo que aporta al crecimiento de la sociedad. Qué bonito cómo ha avanzado esto en el tema de la mujer, la equidad de género. Y hablando sobre estos aportes económicos, ¿qué percepción se tiene de una MIPYMES cuando se dice que es socialmente responsable? Bueno, en primer lugar te damos más acceso al mercado. Estamos hablando de mercado, hace un momento hablábamos de mercados competitivos, ¿verdad? Y de ventajas comparativas, y esta es una ventaja comparativa, el que sea socialmente responsable. El tener el sello de RCD definitivamente nos ubica a nosotros a nivel internacional. Y es lo que tenemos que hacer. Con MIPYMES estamos trabajando por fase. Queremos que en este momento hay que fortalecer el tema en lo que es pequeña y mediana empresa. Es mucho más fácil para nosotros y seguir trabajando en lo que es microempresas. Matías hablaba de algo importantísimo. Creo que el mecanismo para lograr esto es el encadenamiento, la cadena de valores. Ya la gran empresa en Nicaragua, y podemos poner de ejemplo el grupo Pela, yo visité hace poco, hace poco no, pues del año pasado, las inversiones de ellos en Tola, y prácticamente todo el sector de muebles que tienen ahí, todos los trabajos de muebles, lo hicieron y lo siguen haciendo pequeñas empresas. Igual los grandes resorts que se están creando, por ejemplo en el área de turismo, son las pequeñas empresas las que hacen esos trabajos, y son las pequeñas empresas las que abastecen esos productos. Y así hay otros ejemplos más, como Walmart, como DHL, como Nestlé, que están trabajando en cadenas de valor con el sector MIPIME. O sea, la MIPIME puede aprender mucho de la gran empresa, y la gran empresa puede aprender mucho de la MIPIME en algo que usted mencionó, y con esto concluyo, ganar, ganar. Don Matías, ¿de cuántas MIPIME estamos hablando, verdad, que están incorporando en su gestión el tema de RSE en Nicaragua? Bueno, me sale difícil ahora decir una cifra, pero yo creo que cada día son más. Nosotros lo sentimos, porque cuando nosotros hemos empezado a trabajar como UNIRSE, la mayoría de las empresas han sido empresas grandes que entraron en UNIRSE. Ahora tenemos una mezcla muy interesante, muy justa, tenemos muchas empresas MIPIME, que son miembros de UNIRSE también. También, junto con empresas grandes, están trabajando en proyectos que dan crecer a los dos. Entonces, vamos bien. Y no quiero despedirme sin antes preguntarle sobre el séptimo encuentro nacional de MIPIME, para el fomento de la RSE. Tal vez si me comentan un poquito cuántas empresas van a participar, ¿cuándo se va a realizar y dónde? Bueno, este es un encuentro, este es el séptimo encuentro, gracias al trabajo definitivamente tesonero que hace UNIRSE, que hace Matías al frente de UNIRSE, como director ejecutivo y la Junta Directiva de UNIRSE. Hemos venido desarrollando cada año estos encuentros con el propósito de ir fortaleciendo el concepto, más allá de en sí mismo, de la responsabilidad social empresarial. En este año, el séptimo año, el séptimo encuentro va dirigido a las MIPIME, definitivamente con el tema de responsabilidad social empresarial. Este encuentro va a ser el primero de marzo, día de los periodistas, pero aprovechamos, y esperamos 240 empresas MIPIME. Prácticamente ya tenemos bastante lleno de ese cupo para, en ese día, algunas conferencias magistrales importantísimas, vamos a estar conversando con esos empresarios para compartir lo que hemos avanzado en el tiempo desde el primer encuentro, que UNIRSE va a hacer una valoración, y estaríamos nosotros ahí adquiriendo compromisos también desde las empresas de Economia y PIME, compromisos para irnos sumando a esa estadística del sello de responsabilidad social empresarial que, insisto, nos vuelve más competitivo y nos vuelve más comparativo en el mercado regional. Don Matías, ¿quiénes están organizando este encuentro? Bueno, lo organizamos juntos con IMINPIME, con Avina, con Heifer International, pero tenemos muchos más aliados que están a nuestro lado y hemos invitado también y recibimos confirmaciones de participantes del gobierno. Vamos a hablar de temas muy, muy interesantes, Leonardo ya lo mencionó. Vamos a hablar, por ejemplo, de la necesidad para el sector PIME pensar sobre la legalización de la empresa. Tiene que ser un factor muy, muy importante y una empresa que se legaliza gana también más. El evento va a ser, como dijo Leonardo, el primero de marzo, empezamos por la mañana, entonces tenemos cupos limitados todavía y llamamos a todas las empresas que tienen interés en este tema, que quieren aportar, que quieren aprender, que quieren preguntar, que vengan. Gracias, Don Matías Dietrich, quien es el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial y a Don Leonardo Torres, quien es el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Nicaragua. Gracias por habernos acompañado a ambos. Con esta información nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con más acá en Responsabilizarse. Gracias. 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 Gracias.